Gracias. Bueno, entonces ya ahora sí retomamos el tema. Entonces, como les venía diciendo, toda la numeración por ítems que está aquí corresponde, los nueve primeros, a eventos y a montajes particulares que tenemos en diferentes ciudades, en diferentes espacios también, y de aquí en adelante el 10 corresponde a elementos transversales y arreglos locativos. Bueno, entonces vamos a ir revisando uno por uno a nivel general, creo que ya todos lo leyeron específicamente, pero si hay alguna pregunta la pueden formular sin ningún problema. Entonces, bueno, el primero es Manos de Oro en Popayán, se va a hacer del 24 de marzo al 1 de abril. Bueno, ya vamos a ver unos renders también generales que tenemos, preliminares también. Una condición muy importante que tienen que tener en cuenta, que también se puso aquí al final de la guía, es que estos diseños son un poco generales. Es posible y muy seguro casi, de hecho, que tengan algunas modificaciones, tanto en acabados, en materiales, en algunas medidas exactas. Y, de hecho, en el diseño como tal. Y lo otro es que también muchos de los materiales y acabados también tienen que ser aprobados por nosotros como equipo de diseño antes de producirse. Por eso es importante, por eso pedimos los planos técnicos, los manuales de producción y todo ello. Porque eso nos ayuda a que tengamos una producción mucho mejor, más eficiente, más efectiva. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que todo sí tiene que estar preaprobado con un manual técnico. Y, de hecho, pues, como con una buena tarea y ejercicio de preproducción de todos los espacios. Podemos nosotros ir al taller de producción de ustedes o ustedes venir acá, como sea. Bueno, este Manos de Oro corresponde a 45 metros cuadrados. Básicamente, como se dieron cuenta, la mayoría de estos eventos se van a montar con este stand tipo A, que es bastante sencillo. Aquí lo que nosotros exigimos mucho son acabados y construcciones, que sean muy bien desarrollados, muy bien acabados, los empates, las uniones, los pegues. Y, básicamente, este stand tiene estos 12 paneles, están hechos en yute. ¿Para qué? Para que tienen la función de que el artesano pueda colgar de ahí cualquier tipo de elemento. Desde collares, desde pulseras, anillos, de todo tipo de productos pequeños, obviamente, ¿no? Pero, entonces, eso quiere decir que tiene que ser un panel muy bien estructurado. Seguramente hay que pensar aquí en un par de triangulitos para que el panel no se nos vaya a plectar, no se nos vaya a partir, nada de eso. Y que el yute quede bien tensionado, ¿no? Según el uso que les decía. Este es el elemento de marcación de cada stand por cada artesano, tiene que tener uno de estos. Nosotros lo pensamos en un adhesivo en poliestireno pegado y cada uno tiene que tener su diseño particular. Nosotros entregamos las artes gráficas de cada uno de estos artesanos. Y el counter, obviamente, tiene que tener su chapa de seguridad, sus puertas, todo, pues, sus elementos de funcionalidad en cuanto a seguridad y también, pues, como punto de atención, ¿no? Aquí van dos sillas, en el render creo que quedó solo una, pero son dos sillas. Estos cubos también, pues, todo acabado en quintuplex. Como se dan cuenta, la idea es que nos quede un informado. Y estas son estanterías que decidimos que quedaran de un metro de ancho por dos de alto y cincuenta de profundidad, cuarenta, recuerdo. Para que podamos hacerlas modular, porque de acuerdo a cada uno de los espacios y de los eventos, seguramente las podemos poner en él o podemos ponerlas tres o cuatro, dependiendo del tamaño final de cada stand. Porque, como se dieron cuenta, cada uno de los stands y de los espacios, perdón, va cambiando el tamaño del stand, de acuerdo al área. Y estos son reflectores de luz cálida. Es muy importante que sea cálida y que también sea preaprobada por el equipo de diseño, porque a veces, de acuerdo a la tecnología del reflector, da un color que no es el más indicado. Tiene que ser de tres mil quinientos K, básicamente. Pero también es importante que lo revisemos antes y que sea LED. Listo. Aquí también, igualmente, en esta parte inferior de las estanterías, son bodegas con chapas de seguridad, ¿no? Este sería un ejemplo. Sí, o sea, el cerramiento de las partes posteriores. Ah, sí, ya te cuento. Este cerramiento, lo que nosotros sugerimos es que sea un banner pintado o impreso, pero básicamente tiene que, digamos que cumplirse que sea una superficie homogénea, ¿no? Entonces ya ustedes pueden... ¿Puedes aplicar el líquido o el color? Sí, tenemos que, igual el material tenemos que aprobarlo antes, pero el objetivo es que sea un solo panel, ¿no? No, nada de divisiones por acá y básicamente pues que nos dé un fondo con este gris. El gris también tiene que ser, lo tenemos al color muy específico, pues. Ese sería... Este sería un ejemplo de la formación, digamos, lineal de este tipo de stand. Este sería un ejemplo de la esquina, digamos. Una resolución de esquina que también es importante que ustedes contemplen. Que, de acuerdo al lugar, seguramente vamos a tener que tener esa versatilidad de acabar las esquinas de los stands, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? Tener un cubo de más, un counter en L para poder brindar una solución efectiva en las esquinas. Este es un ejemplo de, pues, básicamente cómo se verían así uno con el otro. Una planta de este tipo de stand, tipo A. Y aquí pues ya tenemos la descripción, que era lo que les contaba ahorita. En este, para aquí nos toca tratar de adecuarnos, no le vamos a poner piso, entonces toca tratar de adecuarnos al piso que tenga el lugar y contar con, por ejemplo, elementos como niveladores y eso para que no vayamos a tener problemas al momento de unirlos, ¿no? Tener en mente que si el piso no tiene aquí como total, digamos que rectitud o no es totalmente plano, tener en cuenta que hay que nivelar todos los paneles para que no funcione bien. Pero esto en general nos toca adecuarnos al piso que tenga el recinto ferial. Listo. Entonces, este sería el tipo stand A, que como nos damos cuenta en el primer evento, que sería el de Popayán, ahí lo aplicaríamos. Ahora vemos unos renders rápidamente. En Armenia, que sería el segundo evento, el segundo, perdón, también sería este tipo de stand, pero cambian las dimensiones. Sería de 3 por 2 metros. Sabor Barranquilla, también vamos a utilizar este tipo de stand. También cambian las dimensiones, 3 por 3. Y llegamos al cuarto evento, que es Ardo. Este también va, este sí es completamente diferente. Por eso tiene la especificación de un stand de diseño específico. Esto es como una, como les decía, una aproximación inicial. Seguramente va a cambiar bastante a nivel de diseño, a nivel de acabados, pero obviamente vamos a tener en cuenta que el rediseño, si lo tiene, va a cumplir, pues, como con estos mismos tipos de acabados, con este mismo costo, digamos. Entonces no vamos a recotizar todo, sino simplemente tiene que cumplir con estas especificaciones a nivel de costos. Como se dan cuenta, pues, es unas paredes estructurales con unos nichos de exhibición y unas bodegas, porque a nosotros nos sirve mucho colgar productos en las paredes, entonces tienen que estar muy preparados a tener de todo tipo de soluciones de exhibición para colgar cosas a pared. Tanto cáncamos, como tornillos, como herrajes de acero, todo eso. Y les vuelvo a hacer el énfasis en que quizá los diseños son muy sencillos, pero nuestro énfasis está más en los acabados y en los detalles. Por ejemplo, este tipo de listones en pino tienen que ser muy, muy bien acabados en cuanto a cepillado, tienen que ser secos, que estén rectos, no podemos admitir listones que estén torcidos o mal acabados, mal pulidos. Este es el quinto evento que es en Medellín también. También el diseño es específico, entonces tengan en cuenta que muy posiblemente va a cambiar algunas cosas. Este es un ejemplo de cómo no funciona. A nivel, digamos, estructural y de función, es lo mismo, pero el diseño es posible que cambie. Aquí está toda la descripción de materiales. Las medidas también hay que ajustarlas a precisión ya in situ, ¿no? En el momento en que desarrollamos el proyecto como tal. Seguimos a la feria de Pitalito. Aquí vamos a utilizar el stand tipo A. Fíjense que también cambian las dimensiones. 2 por 1.5. Orquídeas, pájaros y flores. Aquí también vamos a utilizar el stand tipo A. También nuevamente cambian las dimensiones. En algunos coinciden las mismas dimensiones, ¿no? En algunos eventos, para que lo tengan en cuenta. En el tesoro, cambiamos ese específico. Aquí está la descripción. Bueno, que este montaje funciona básicamente dentro del centro comercial del tesoro y lo que hacemos es llevar una serie de estanterías, de mesas y de elementos de exhibición que nos ayudan a hacer el montaje dentro del centro comercial. Aquí tenemos el apoyo de luces, de conexiones, pero básicamente así es como funciona. Este dura prácticamente un mes. Tengan en cuenta también que en toda la licitación nosotros pedimos un equipo de apoyo durante todas las ferias. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el equipo de servicio. O sea, cuando se daña alguna conexión, algún reflector. La cuestión de electricidad, pues para los motocitos, pues para el fabrico y todo eso, para el fabricado de cómo hacerlo, para saber cómo se puede evitar el fabricado de todo. O sea, pues tenemos facilidad en cuanto a la recolección de espacio, en cuanto a ferias, pues un parqueo. Hay puntos, sí, claro. En todos estos lugares que vamos a hacer los montajes, se tiene la facilidad de conexión eléctrica. Obviamente, pues seguramente no estará como al lado de acá, pero sí hay de cuenta que hay un punto de conexión eléctrica base, porque en todos los lugares que han hecho esas ferias, están preparados para ello. Entonces, digamos que se puede considerar como un estándar de producción. Obviamente tengan en cuenta que en algunos lugares hacen exigencias de cables especiales como en Plaza Mayor, en Expartesano. Cosas así, ¿no? Ya de acuerdo a cada lugar, ustedes tienen que planear tanto, pues todos los costos logísticos, operativos, de transporte y todo eso, se sobreentiende que tienen que asumir ustedes de acuerdo al lugar en donde se hace el evento, ¿no? Bueno, listo, entramos a Expartesano. Este es, digamos, el proyecto más grande que está aquí contemplado. Tiene una estructura similar a la del año pasado en cuanto a nuestra cantidad de proyectos. Vamos a ir viéndolo rápidamente. Este es uno de nuestros proyectos institucionales que se llama Tradición Evolución, 49 metros cuadrados. Todos tienen un diseño particular o específico. Como les digo, es posible que tenga algunos ajustes o cambios, pero en este lugar en particular, ¿cómo funciona? Básicamente queremos generar una tarima en donde lleguen los artesanos, de dos a tres artesanos, hagan una demostración de oficio y aquí al frente está, digamos, el auditorio en donde se pueden sentar cómodamente para ver al artesano en su demostración. Bueno, obviamente tiene que tener acá también un sistema de sonido que está descrito acá, unas cabinas, pues, básicamente para unas 100, 150 personas aquí como auditorio, con su consola, con sus micrófonos, todo eso está ahí especificado también. La idea es que podamos utilizar este tipo de estructuras para generar de acá puntos en donde se puedan descolgar los reflectores, tratar de aprovechar la estructura al máximo, tanto al artesano como al público también. Bien, este es laboratorio, básicamente tiene 42 metros cuadrados, fíjense que aquí hay de todo tipo de soluciones de exhibición, desde plafones en los techos, que aquí es muy importante considerar que estos plafones son totalmente utilitarios en cuanto a que deben tener un punto de conexión para lámparas de techo. Entonces, esto lo hemos solucionado en el transcurso del tiempo de varias maneras, uno es un punto central de conexión de lámparas, que realmente nos ha funcionado bien, pero todo lo deben tener y de ahí llegan todas las lámparas y las conectamos. Estas estanterías, pues también deben ser completamente rígidas y estructuradas para el peso de productos como la chamba, como jarrones que cada uno puede llegar a pesar hasta un kilo, dos kilos, es importante que estén muy bien estructuradas. Al igual que las mesas, estas mesas, también nosotros hacemos montajes de vajillas y de elementos para mesas de comedor, tienen que estar muy bien estructuradas y acabadas. Estas mesitas tipo N también es muy importante que estén bien estructuradas para que no tengamos problemas de solidez. Por lo general, aquí siempre hay un counter que tiene que cumplir con todas las especificaciones funcionales y técnicas del counter, como un pasacables, las conexiones eléctricas, que los cables no queden por ahí atravesados en el tapete, que no se vuelva algo peligroso. Tienen que contemplar eso desde el principio también, que el cable que va atravesado no, nos toca o mandarlo por debajo del tapete donde haya o buscarle una solución óptima para eso, que no sea peligroso. Este es laboratorios, este es básicamente una vista general de cómo funcionarían los espacios de demostración de oficio, tradición y evolución y diseño de laboratorios. El tipo de soluciones de exhibición son las mismas, lo que cambia es la conformación como tal del stand, como vemos aquí. Bueno, aquí el cuarto proyecto dentro de Expo Artesianos es 20 comunidades que, como se dieron cuenta aquí, básicamente lo que necesitamos son estos elementos informativos, son 20 retablos y su instalación. También cubos encontramos, todo es en alquiler, las medidas es importante mantenerlas, obviamente pueden tener una tolerancia entre 5 y 10 centímetros, que muchas veces ustedes pueden tener esos cubos y entonces podemos manejar una tolerancia de unos 5 a 10 centímetros entre las medidas finales. Seguimos con laboratorios, que básicamente la estética con el resto de proyectos la mantenemos, recuerden que es posible que cambie, pero la idea es que sea uniforme entre todos los proyectos. Aquí pues tenemos como el estimado de las áreas, ya con eso pues ustedes pueden hacer la proyección completamente. Este stand es muy importante, este es uno de los que tenemos que ponerle mucha atención y énfasis en lo que les decía en cuanto a acabados y funcionalidad. Las vitrinas tienen que ser muy, muy, muy bien desarrolladas porque son vitrinas para unas piezas que pueden ser muy costosas en filigrana, entonces tenemos que mantener ese mismo nivel tanto de la pieza como de la vitrina como tal. Este es posible que cambie el acabado y la definición como tal de la vitrina, tengan en mente que tienen que ser vitrinas muy bien desarrolladas, tanto en sus cajones con correderas como en acabados de tela, forradas en una tela que tenemos que revisar también previamente. Son vitrinas muy bien elaboradas, con niveladores, no puede quedar chueca, no puede quedar torcida, no puede quedar a medio pintar, ni a medio soldar, no. Tiene que ser muy bien desarrollado. Y el resto de la estructura del stand también pues sigue siendo la misma que en los otros. Al igual que este stand también básicamente tiene los mismos acabados que la de joyería. Queda uno tras el otro y tiene también una vitrina, ¿no? Tengan en mente eso. Reforzando en los racks, las prendas que más descuidadas tienen que ir completamente reforzadas porque son varias prendas de varios diseñadores, entonces siempre durante la feria falta deflectarse mucho. Sí, y que esté muy bien agarrado a la pared. Estas pues obviamente tienen que ser paredes estructurales, que el rack esté muy bien agarrado, que no se empiece a escurrir como dice Iván. Que la manera en que agarremos estos racks de la pared también esté muy bien desarrollado porque pues si es una cosa ahí, si nos queda muy fea, también tiene que quedar muy bien acabado a nivel de desarrollo de diseño. Evitar pie de amigos y hacer como los refuerzos internos para que fueran todos los elementos. Sí, porque si por detrás pues es la idea, pero piensen que por detrás debe quedar muy bien agarrado para que no se nos empiece a escurrir. Esos son los detalles en donde vamos a exigirles mucho, realmente. Bueno, seguimos aquí al punto de información. Es un stand de 16 metros cuadrados. Es un poco más pequeño de lo que se ve aquí en el render, pero la estructura es la misma. Tiene todos estos elementos que son interactivos, que están descritos aquí, desde el televisor de 80 pulgadas, las bancas, 82 pulgadas, perdón. Todas las bancas pues para que las personas puedan sentarse cómodamente y ver videos desde 4 a 15 minutos o más. Con las paredes informativas que tienen que ser impresas en alta resolución, las paredes como tal tienen que pensarse de una manera que se vean homogéneas. Entonces que si son en MDF que tengan el empate muy bien desarrollado, muy bien rezanadas, que no vayamos a tener ningún problema. Ustedes saben que cuando se pega la impresión, todos estos detalles se van a ver. Entonces tienen que quedar muy bien acabados para que no tengamos problemas de acabados. Y los mismos comentarios. Aquí también inicialmente hay unas dinámicas con láminas magnéticas, con imanes. Básicamente es como una museografía. Entonces este stand también tiene que tener mucho detalle y mucho cuidado con toda la producción de los textos. Esto es en vinilo de corte. Este stand tiene la característica como de una museografía, digámoslo así. Es un rueda de negocios, que básicamente es alquiler de elementos como mobiliarios, sillas, altas y bajas. Poltronas. ¿Qué más tenemos? Sí, el counter también, ¿no? Bueno, esos serían todos los elementos de instalación de letreros en el hall. Estos simplemente son 50 letreros en poliestireno. Y pues que tienen que ser, se tiene que contemplar la instalación de ellos. Listo. ¿Pero es como una señalización? Sí. ¿O si son unos parques de 60 por 20? Sí. Y elementos transversales. Ahí ya entramos a, digamos que son unos elementos que van en compra, como están descritos acá. Backing estándar para stand. Aquí tenemos las medidas. Son medidas genéricas de este tipo de stand, que es en tela inabluable, de alta resolución, con maleta y estuche de transporte. Es importante que esa maleta sea resistente porque la idea es que este backing lo vamos a estar llevando a diferentes eventos por todo el país. Entonces, tiene que ser una maleta, un estuche realmente resistente, ¿no? La señalización para stands, que son elementos, básicamente son también backings o unos pendones autoportantes de dos por uno. Estas medidas son estándar. También con impresión en alta resolución a full color. Con su estuche también para poderlos transportar. Estos letreros y avisos, básicamente son letreros institucionales. Tres de ellos son en bronce y deben ser instalados aquí en Bogotá, particularmente aquí en esta sede. Aquí tenemos la idea de cómo es el letrero. Obviamente, este arte también es susceptible de cambio. No es que vaya a quedar aquí. Como hemos dicho en todo el documento y todo el tiempo, la mayoría son imágenes de referencia. Es para que lo tengan en mente, porque esto va a tener su desarrollo. Entonces, nosotros les entregamos todos los archivos, tanto en 3D como en 2D, digital, para la producción. Bueno, aquí está la descripción particular. El cuarto, sí, es un poco diferente. El cuarto tiene que ser instalado en la ciudad de Cartagena. Y tiene esta configuración. Ya no es en bronce, sino en este tipo de acabado oxidado. Todos estos acabados también tenemos que pre-aprobarlos. De hecho, nosotros tenemos también unos proveedores que ya trabajan muy bien este tipo de acabados, los cuales les podemos sugerir también para que vayamos más a la fe. Los elementos de iluminación. Este también es muy importante. Acá están todas las especificaciones, tanto de batiaje como de colores. De cantidad de luz que debe botar cada reflector. Es muy importante que cumplamos con el color de ellos. Yo sé que hay unos que son menos comerciales que otros, pero hay que hacer la tarea de conseguirlos con tiempo. Bueno, pasamos a los arreglos locativos. Esto es en la bodega de aquí debajo del almacén. Queda justamente acá abajo. Los que quieran ir a conocerla, pues podemos ir sin ningún problema para que vean de qué se trata. Esta bodega, básicamente, tiene unos 120 metros cuadrados. Obviamente las medidas las podemos rectificar perfectamente. Perdón, 180. Actualmente ya tiene todo un montaje de estanterías. Es muy importante, y de producto. Es muy importante que este piso se piense que su instalación tiene que ser sin causar un traumatismo de desocupar toda la bodega. No podemos hacer eso. Simplemente tiene que ser un piso que se pueda acomodar a como está actualmente la bodega distribuida. Y pensamos que esta solución en PVC de 2.3 cumple estas especificaciones. Se puede instalar fácilmente y se puede recortar, digamoslo así, o ajustar el tamaño o a los detalles formales y geométricos que encuentren ustedes por ahí en cuanto a patas y todo eso. Bueno, el vidrio de recepción. Esto también, si quieren, podemos en un momento ir a revisarlo allá en la recepción. La recepción, básicamente cumple un efecto de cubrir, pues como este hueco que tiene actualmente el mesón, con sus cerrajes y con un acabado opalizado también. Tiene que ser óptimo para el trabajo de una recepción, ¿no? Entonces, tiene que ser o templado, o grueso, o todo, pues como las especificaciones que ponemos acá. Y también tenemos contemplado hacer un cerramiento en recepción algo similar a esto, que son con unos vídeos. Este es el mismo mesón que veíamos, aquí vendría el hueco que les hablaba, para cubrir con el otro vidrio. Y este sería, pues como el cerramiento general en vidrio. Estos cerrajes y todos estos sacados también tenemos que verlos previamente, antes de hacer la compra o la instalación de los mismos. Puerta, almacén y local, y ahorita también, si quieren, la vemos, este es un espacio, este es el espacio que debemos cubrir con esa puerta. Lo que pensamos es que debe ser una puerta de, digamos, de dos láminas y corrediza, para poder aislar este espacio de acá. Y eso serían prácticamente todos los elementos que están aquí descritos. Y los montajes, no sé si tengan alguna otra pregunta o sugerencia. Una pregunta, en el caso de una empresa de copa ya, bueno, ustedes no se enviarían generalmente, o pues, pues, yo como empresa debería avanzar así todo eso. Pero normalmente ustedes nos pueden hacer como planos, para vender las medidas. Totalmente. Mira, acá de hecho vamos a ver rápidamente unos planos, unos pre-renders. Nosotros siempre solicitamos medidas y planos a los eventos. En este particularmente parece que la organización no tiene una planimetría muy específica, porque no nos la han enviado, la hemos pedido ya varias veces, pero no la tienen así como en detalle. Algo en general sí tenemos, por eso nosotros hicimos este montaje preliminar de eso. ¿Qué quiere? Esto es como una plaza aquí. Entonces, va a ser ese tipo de configuración. Seguramente, hay que estar preparados para lo que les decía ahorita, que, no sé, según el plano que nos enviaron haya una diferencia de hasta un metro, es posible, o puede estar exacto, de dos centímetros, o tres, o diez, o hasta un metro. ¿Eso incluso un muro? Entonces, claro. Sí, no, nosotros enviamos y tenemos ya la idea de que más o menos esto funcionaría así. Sin embargo, hay que estar preparado, pues, por ejemplo, para llevar los elementos para poder alargar este panel para hacer un cerramiento aquí correcto, por ejemplo. Hay que estar como preparados y tener esa versatilidad siempre en todos los montajes, de llevar elementos de más para poder generar soluciones así, rápidas, in situ, porque son cosas que no nos envían en los planos exactos. Es el caso de este popayán. Entonces, como te digo, de una vez pensar que aquí este muro va a cambiar en medidas, poderlo cerrar o poderlo ampliar, o en fin. Y poderlos también, por ejemplo, tener los elementos para que este que va solito se mantenga también estructuralmente estable, exactamente. De todo tipo de soluciones hay que pensar para estos, estos están tipo A. Que si bien es cierto, estamos estandarizándolos y es una ventaja para todos, pero sí tenemos que tener soluciones para su estabilidad y para poderlos anclar. De pronto no nos dejan tocar los muros, o al techo, o al piso. Incluso al punto si hay ventajas o algo posterior, es como pura, algo para que no quede algo y después para que no se sienta. Exacto. Ajá. Y la resolución del están también por atrás, porque es posible que también se quede viendo una parte de atrás, entonces que quede bien rematado por atrás. Todo ese tipo de cosas, no, de soluciones. Voy a mostrar rápidamente otros renders de eso. Algo así sería como la planta de este evento de popayán. Fíjense que el lugar es, digamos, que tiene una inclinación, unas diagonales, ¿no? Los lugares son así. O sea, hay que estar preparado a todo eso. Básicamente este sería el de popayán. Danos de oro. Expo artesanal. Vamos a ver también unos preliminares. Esto básicamente son dos largueros en donde aquí, en el medio, la organización va a montar una división de 1 a 20 de alto, con el propósito de que la gente haga todo el recorrido completo. O sea, van a hacer así. Vuelven y siguen por acá y continúan acá para el resto de la feria. Entonces acá pues sí podremos unirlos uno tras otro, pero tenemos que tener en cuenta, como les digo, la definición de esquinas y pues como toda la estructura completa de ellos. Algo así se nos podría ver el de Armenia, que sería expo artesanal. Sí, ese iría aquí en la mitad. Eso lo pone la organización. Pero es para que lo tengan en mente que así va a funcionar la circulación de este stand. Va a ser algo así. Veamos rápidamente algo de expo artesano. Pues ya lo vimos, pero como para que vean como más definiciones de cada uno de los espacios. Aquí es donde les digo que ponemos las cabinas de sonido con su trípode y su instalación que seguramente hay que contemplar también una mesita de auxiliar para poner la consola y el operario, el operario de sonido. Acuérdense que todos los elementos, todos los eventos tienen equipo de apoyo. Eso es muy importante. Tanto de montaje estructural del stand como tal, como apoyo en el montaje de productos. Eso es muy importante. El día antes de apertura de la feria, es muy importante que las personas de apoyo nos ayuden a poner los productos. Por ejemplo, aquí hace falta cinco tornillos para despolverar máscaras. Aquí hay que conectar una lámpara. Es muy importante. Siempre, siempre, siempre en todos los eventos necesitamos ese apoyo de gente que sepa, que nos apoya en el montaje de productos. Fíjense que aquí está una simulación de cómo funciona el montaje de nuestras lámparas en los plafones. Aquí vendrían, como les digo, todos los plafones deben tener esa posibilidad de poderse conectar lámparas de techo. Así más o menos funcionaría la configuración de estos espacios allá en plaza mayor. Esto es joyería, que ya lo vimos, pero miremoslo rápidamente. Estos espejos también es importante que los preaprobemos. O sea, si es un espejo, si bien es cierto es un espejo estándar pequeño de joyería, pero es importante que los veamos antes porque, como les digo aquí, lo importante es como la coherencia a nivel estética del extraño. Entonces no podemos, digamos, admitir un espejo ahí como muy feo porque al lado de una pieza de 10 millones de pesos, pues, se nos daña todo. Este sería el otro laboratorio. Este es un pavillón blanco. Miren otro ejemplo de montaje de lámparas, que fíjense que puede ser en diferentes lugares. Tiene que tener el plafón esa versatilidad, poder colgar las lámparas así como un mosaico. Digamos de esa manera. Esto. Ya lo habíamos visto, pero miremoslo rápidamente aquí. Esto es una simulación del letrero que debe tener cada uno de los stands, que es muy importante. Todos los stands deben tener un letrero, por decirlo así, un aviso. Entonces esto también seguramente puede ir en quintuplex o puede ir también impreso full color. ¿De acuerdo a qué? A los patrocinadores que tengamos y a los locos que tengamos que poner. Entonces para que tengan en mente que es un letrero que tiene que ser también muy versátil. Todos tienen, donde no vean reflectores, simplemente pues no los pusimos, pero todos tienen los reflectores que hablamos. El mismo tipo de color, el mismo tipo de iluminación. Y que en muchos casos, o sea, en el documento de especificaciones está el requerimiento de iluminación. Entonces fíjense que en muchos casos nosotros exigimos que sea el reflector LED del redondo que vimos ahorita en la foto, que es de 800 lúmenes y que es redondo de 9 vatios, porque es un reflector focal. No es ese gigante gris. Ojo, ¿no? Ojo, porque es muy importante la iluminación también. Y finalmente tradición y evolución. Todo esto es ex partesano. Entonces, como les decía, si bien es cierto el diseño puede cambiar, pero entre todos los proyectos lo vamos a unificar. Básicamente, esto es ex partesano. Esos son como los proyectos que están descritos en la guía. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda. Eso sería como básicamente la explicación técnica. No sé si haga falta algo más como explicación. Entonces, bueno, les comento que hay una empresa que ha estado... ¿Cuándo vas a presentar las preguntas? Ellos hablan de trabajo básicamente. Dicen, eres una empresa... Martín de Ideas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, ellos preguntan, dicen, ¿no es el pliego? Se especifica pago de costos directos e indirectos de la participación de los eventos. Por favor, especificar el costo de Sabon, Marquilla, Argo, Colombia, Moda, Feria Nacional de Artesional de Pintanito, Orquídeas, Pájaros y Flores, El Tesoro, Feria de Flores Medellín. Y también preguntan, ¿servicios, Feria, que sea SEO, vigilancia, personal del stand, apoyo logístico, mantenimiento, que los daños son elementos requeridos o el alcance de la propuesta basta en montaña? Entonces, Felipe, le contestamos esas dos preguntas a ellos diciendo que... Que nosotros, la parte de... Los costos indirectos, sí. Los costos indirectos, nosotros no pagamos, ustedes no tienen que pagar ningún piso ni nada. Nosotros lo pagamos directamente a los eventos. A SEO, vigilancia y estas cosas las pagamos nosotros. Ustedes tienen que pagar y estar pendientes de los montajes que ustedes nos ofrecen. O sea, todas las soluciones, si se daña algo, si se cae un rar, si se cae algún platón, ustedes nos deben dar esa solución porque eso es lo que nos está dando nosotros. Sería como... Creo que es específico que se quedaba para el espacio. Pero... Pero... No, eso no quedó ya... ¿Eso es el motivo? Sí, eso no es el motivo. Eso estaba en el inicio, en el estudio de mercado, pero en los pliegos finales ya se retiró. Sí, eso no está. De hecho... De hecho... De hecho, en... Es importante que estén muy pendientes de las actualizaciones en las publicaciones porque es posible que ahora... De las adendas... Y ahorita es posible que hagamos una adenda de unos elementos adicionales que vayan a salir. Entonces, muy atentos con esas actualizaciones. La otra pregunta es que si tenemos fechas y lugar de entrega de los elementos transversales y adentos educativos. Sí, eso cuando iniciemos el contrato, cuando se apudite, se hará una reunión como para programar todos estos arreglos educativos que nosotros creemos que será lo primero en ejecución del contrato. Los arreglos educativos que, por ejemplo, son aquí en la artesanía de Colombia, en esta entidad, y los elementos transversales los programaremos para qué meses se deben entregar. Y el otro es... Dice... Perdón, es que estoy respondiendo. A convenir con ADC, ¿no? Eso sería... Y la última pregunta es lo de los cubos. ¿El uso de los minicubos será como recurso de exhibición de piezas donde van ubicados y se entrega un labio? Sí. A pesar de que Colombia los usa como recurso de exhibición y nosotros decidimos dónde se usan. ¿Ustedes no los debían entregar y nosotros nos encargamos de posicionarlos de acuerdo a nuestra exhibición? Que en la mayoría de los casos, bueno, son en estanterías o en vitrinas. Por lo cual, el acabado de estos minicubos debe ser también muy bueno. Nada de que se vean ni puntillas, ni tornillos, sino que tienen que estar muy bien acabados estos minicubos. Entonces, sí, sí. Yo tengo una otra pregunta. No sé si ya han consultado, ¿hay alguna posibilidad de recibir el discípulo? Creo que la forma de pago quedó una vez finalizada. Pero hay alguna posibilidad de... ¿Cómo se puede hacer? No, no. ¿No está circulado. Sí, no está circulado. No está circulado. No, no. Tiene que estar circulado de contacto estábola. No, no está circulando. Básicamente, podría haber un motivo y es que la mayoría de recursos de esa invitación son de respuestas mineras. Entonces, los grupos con el ente que dan los hijos no es simple. O sea, está sufriendo para la educación de pago. Entonces, la programación que ya ha hecho en área técnica para el pago que está para cumplirles a ustedes ya, pues, una vez que ya se tienen relacionado a las fechas, es para poder dar un cumplimiento si es que estamos en mis hijos para tener que, por ser, por estar, no, sujeto a todas las cosas que es difícil de esa logística de poder estar en los trabajos. No, 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 no. Básicamente, ese es el que se está hablando de la feria. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna situación, pero ¿cuál es cosa más por lo que se está haciendo en el momento de las fechas? Pues, depende de la magnitud de cada feria, pero, por lo general, digamos que en el caso de Exportesano, que es el evento más grande aquí, mínimo necesitamos unas, yo creo que dos personas por proyecto, sobre todo en el momento del montaje. Es muy importante que estén ahí apoyando para el montaje de productos, sobre todo. Ya en el transcurso de la feria, sí se podría determinar, de acuerdo a la cantidad de proyectos, de pronto, la mitad de los que están en el montaje, diría yo inicialmente, pero eso también tendríamos que revisarlo de acuerdo a la cantidad de proyectos finales. y hasta el momento no se ha modificado y creo que en la día que va a salir, creo que el martes no se ha visto la necesidad de modificar. Hasta el momento no. Hay alguien que se califique, sin duda, un valor agregado, se califica de, va a poner un email. Miren, yo para las ferias puedo facilitar o dispongo de maniquista, ¿eso califica? Porque a veces hay algunas licitaciones donde dice, tiene tres puntos más si me genera valores agregados de algún tipo. ¿Puede proponerse algo así? ¿O eso no tiene ningún tipo de calificación? Ya está estipulada, es la que está estipulada. Esas, hasta el momento, no se ha acogado a administrar los componentes. ¿Te acuerdas la retroalimentación que nos obtenemos en el momento? Si hiciéramos esa observación, ¿el día de hoy habría posibilidad de hacer alguna sustancia? Sí pueden hacernos la observación, pero eso va al comité, que es el grupo que también está la parte financiera y la parte jurídica. No lo puedo dar a los que están en este momento. Porque es una conferración para recibir a la ciudad. Porque el tiempo se realiza conjuntamente. Entonces eso va a... Pues sí, no la puedes formular, pero la puedes formular. Les agradezco. Que pena, gracias. Sí, para el grado de... Ya vamos, sí. Ahorita tenemos una... ¿Le tengo un grado? ¿No está grabando? ¿Ustedes no le tienen un grado? Gracias. Gracias.